Música 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 Que se salvaran su hijo Recuerden lo que les digo Que en prisión en una cama Solo nuestra madre nos ama No hay dinero, no hay amigo Venga, Vajira, Wilson te llama Vajira, Wilson te llama A bailar, a gozar, Guajira El sol te llama A bailar, a gozar La madre es un surtidor De miel que nunca se cierra Que es un astro en la tierra Rilla mucho más que el sol El sol te llama A bailar, a gozar, Guajira El sol te llama A bailar, a bailar, a gozar Volete a la negrura Del vicio con su espanto Diz mi madre en su nefanto Me cubre con su fruto El sol te llama A bailar, a gozar A bailar, a gozar El sol te llama El sol te llama A bailar, a gozar El sol te llama 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 Gracias.